El ADN de la Vallejo es la innovación y el emprendimiento. Bienvenidos los innovadores y bienvenidos los emprendedores del Perú. Fundar la universidad me ha dado la gran oportunidad de ayudar a pobres y ayudar a familias. Ya tienen su maestría, ya tienen su doctorado, ya son profesionales, ya son maestrieres. Sigamos adelante, no lo detenamos. Sigamos adelante. Bien el dicho de la Vallejo, que la Vallejo es la universidad solo para los que quieren salir. ¡Adelante!